Hey, hey loco, Carlos Blanco está en la casa, Little King Kaya, Banda Loco Garnal, desde Jalapa, Lycor Beats, Guanatos Mexicali, Underground Music, J Classic Perro, Mi santa me cuida de aquel que me quiere ver caer, La vida es un riesgo, compa, aquí no juegas San Andrés, En nadie confío, ya me la sé, entre tanto lío, ya me enredé, toca lo mío, ya me chingué, Perdóname madre por mi pinche malandés, perdóname madre por mi pinche malandés, No creo en el amor, se me hace una estupidez, Crecí en un barrio potido desde que era mi niñez, El que canta y no lo viva, acá no tiene validez, La vida fácil no es, dos opciones en mi guero, O me convertí en rapero, me poné a vender mugrero, Soy vulgar y majadero, siempre hago lo que quiero, Si a la fecha estoy soltero, es porque no cupún te quiero, Malboros y un cenicero, Una lata con agujeros, por si el cora se hace piedra, lo prendo en un fumadero, Una dosis en gotero, que el cerebro desconecta, Pero yo soy más del químico, que mis venas infecta, Por acá el convenenciero, en caliente se le detecta, Y sabemos hacer dinero, aunque no es de forma correcta, Mexicali la conecta, quiero pisto, droga y rucas, Y hoy esta vida malandra, me está haciendo ganar lucas, Mi santa me cuida de aquel que me quiere ver caer, Yeah, 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 La vida es un riesgo, compa, aquí no juega San Andrés, Yeah, 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 En nadie confío, ya me las de, Entre tanto lío, ya me enredé, Me toca lo mío, ya me chingué, Perdóname, madre, por mi pinche malandrés, Las broncas llaman, pero estoy quemando cinta, El acetano, puro mañoso con tinta, Con todas las cintas, por las trocas y las plebitas, Pregúntale a piquis si estoy en la pinta, Pura sangre mexicana, como el pinche Cimarron, Pura pinche malandreada, como el Efra y el Perrón, Yo no soy jefe de nadie, pero me llaman patrón, Mi respeto me gané, me chingué para ser cabrón, Prrrr, y no somos de perre, Puro pelicoso patrullándoles el terre, No tenemos R, siempre puesto para un cierre, Desde Mexicalia hasta Jalapa y GDL, Dicelos da y corre, y ando motocar, corre tumbado, Siempre paletoso y apionado, Me cerraron puertas, pero reventé el candado, No son mis chavos, pero me hacen los mandatos, Mi santa me cuida de aquel que me quiere ver caer, La vida es un riesgo compa y no juega San Andrés, En nadie confío, ya me la sé, Entre tanto lío, ya me enredé, Me toca lo mío, ya me chingué, Perdóname madre por mi pinche malandre, Un barrio en la memoria que recuerdo de pequeño, Una vida malandra que dejó tener el empeño, Marítimo con ritmo, tiene un sueño, Fumando un leño, Olvido que todo fue triste, Pero lo entiendo, defiendo lo que tengo y también lo que me he ganado, Sé que fue difícil, solo me quedé callado, Enamorado de ese mundo, segundos de ignorancia, Minutos de paciencia y horas de fragancia, Hierba en el sistema, todas las temas, Si soy un marihuana, dime cuál es su problema, Malandres, pues ya ves esta vida loca, Esta te boca, ¿quién le toca? Frio la boca, Chicali está en el mapa y en Jalapa una misión, Tengo que salir del hoyo, mejorar la situación, Sigo siendo el mismo con menos drogadicción, Y un amor que no me engaña y siempre da su bendición, Mi santa me cuida de aquel que me quiere ver caer, La vida es un riesgo, compa, aquí no juega San Andrés, En nadie confío, ya me la sé, entre tanto lío, ya me enredé, toca lo mío, ya me chingué, Perdona mi madre por mi pinche malandrés. Perdona mi madre por mi pinche malandrés. Aquí la de la vida, pragma, no juega, Yo creo que... Yigo élMP, Yigo